¡Gracias! 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 nombre del Señor. Dice la palabra del Señor honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así a Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban los enfermos los baños adelantados de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Dice el versículo 14, había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran cincuenta mil piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Yo quiero que todos juntos leamos este versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Vamos a orar, Padre, te damos gracias por esta bendita palabra que hemos leído. Te pedimos la alianza, Espíritu Santo, creyendo que sin ti no somos nada. Señor, confesamos nuestra total dependencia de ti. Te pedimos, Espíritu, de sabiduría y de revelación en el conocimiento para la edificación del cuerpo de Cristo, la cual es tu iglesia. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, que la libertad del Espíritu Santo, que la libertad de la palabra corra, que la palabra corra y sea glorificada, y que se hayamos edificados por esta bendita palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar sus lugares, pero no siente la alabanza. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y en esta fiesta, hermano espiritual, nos ocupa un tema, el cual es iglesia saludable. ¿Cuántos alaban al Señor? Creo que todo ministro, todo pastor, gloria al Señor, y aún los padres de la iglesia primitiva, anhelaban ver una iglesia ejemplar, una iglesia modelo, gloria al Señor. Esto es comparado como a cualquier padre de familia desea que sus hijos sean los mejores hijos. Aleluya, y aunque a los hijos no les parezca, la llamada de atención tarde o temprano ellos reflexionan y dicen, tenía razón mi padre. Y lo mismo en el sentido espiritual, Dios se encarga de transformar el corazón de los pastores, de los líderes, para poder apacentar el rebaño en la iglesia del Señor y poder ver en la iglesia del Señor la promesa de Dios cumplido. Gloria al Señor. A mí me dejan la voz angelical siempre, hermano. Aleluya, el nombre del Señor sea bendito. Entonces, gloria al Señor, pero hay desafío dentro de la obra del Señor. Yo quiero decir que el mensaje que voy a explicar en esta obra es un mensaje pastoral. Hay mensajes evangelísticos y a mí me gusta la abusión, me gusta el mover de Dios anoche de los gozados, aquí la palabra. Gloria al Señor, pero el mensaje, el mensaje pastoral forma carácter, en planta disciplina, orden. ¿Cuánto hablamos del Señor? Aleluya. Apoyamos los ministerios que el Señor ha levantado, gloria a Dios, pero muchas veces, muchas veces nosotros recibimos la presencia y la opción de Dios como aquellos torrenciales que caen, pero al momento ya el sol brilló y ya pasó el aguaje. Pero muchas veces cuando hay una lluvia, una lluvia que está lenta, pero está penetrando el suelo, está hidratando las plantas, esa es la lluvia que trae fruto. Entonces, gloria al Señor, hay una, gloria al Señor, hay un reto, hay un desafío y se tiende a, aleluya, muchas veces a enfrentar esa batalla cuando la iglesia no sigue la visión de la casa. Porque la casa, hermano, hay una visión, aleluya, que Dios ha entregado aquel hombre al cual el Señor llamó. Entonces, gloria al Señor, desde tiempos de la iglesia primitiva, hemos visto estos desafíos que han, que han servido a cierto punto de tropiezo a la obra de Dios. Cuando nosotros hablamos de una iglesia saludable, usted puede notar cuando una persona está saludable, cuando una persona está saludable, aleluya, tiene energía, gloria al Señor. Es incansable, tiene un potencial tremendo, aleluya, pero también puede ser visible, puede ser notorio cuando una persona tiene problemas de salud, especialmente en este tiempo que nosotros estamos viviendo después del COVID, han resultado un sinfín de enfermedades. Y la salud hoy en día es una prioridad. El que tú tengas salud en este tiempo es una bendición extraordinaria. El que tú tengas salud, eso es la palabra del Señor, desde el tiempo de la iglesia primitiva, el Espíritu Santo ya lo hablaba, diciendo, oh amado, yo deseo que tú tengas salud, que tú seas prosperado en todo, aleluya, pero para que una iglesia tenga salud, para que un creyente tenga salud espiritual, aleluya, muchas veces depende de lo que está comiendo, aleluya, porque muchas enfermedades están saliendo, aleluya, a raíz de la mala alimentación hoy en día. Entonces, si nosotros nos alimentamos mal, obviamente, esa mala alimentación va a repercutir en la salud nuestra. Entonces, usted va ahora a la Walmart y mira, están descompletos para medicina gastrointestinal, para problemas digestivos, para colesterol alto, alta, baja presión. Bueno, la lista es grandísima. Aleluya, pero eso en el aspecto físico, pero en el aspecto espiritual, también la iglesia se está alimentando de cosas que no le edifican y que no le traen una salud espiritual. Entonces, hoy en día, aleluya, hay un reto grande, aleluya, en el ministerio y es mantenerla, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo mantén la forma de la sana palabra que se te ha enseñado, gloria al Señor. Si a ti te enseñaron a decir que el pecado es pecado, tú tienes que mantener diciendo que el pecado sigue pensando pecado. Tú no puedes transformar o camuflajear las cosas. Si la palabra te dice, aleluya, que el adulterio es adulterio, tú no le puedes cambiar a eso. Tú tienes que mantener diciendo que el adulterio es adulterio. Que pecado es pecado. Que abominación es abominación. Que rebeldía es rebeldía. Y la iglesia que quiere ser saludable, tiene que predicar la verdad de Dios en tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pero hoy en día con el fin de llenar los templos, aleluya, han confundido la gracia con el libertinaje. Y se ha metido el mundo a los templos. Y los templos, aleluya, cualquiera que llegue a las iglesias, le empieza a parar el micrófono cuando jalaba la gloria del Jehová. Aquí no nos mandaron el Señor a llenar los templos de gente inconversa, sino a meter gente al reino de los cielos. ¿Alguien le habla aquí en esta tarde? Yo no sé qué no pasa, qué hora lo vamos a decir porque cuando la emoción de Dios se empieza a mover, esto se pone bueno. ¿Cuántos alaban la gloria del Jehová? Aleluya, toca dos personas y dicen tú le ejercitarás de nuevo. Si ya naciste, ya naciste de nuevo. Gloria a Dios, si no le ejercitarás de nuevo. Entonces el tema de la santidad es un tema como anticuado de nuevo. Pero a mí la palabra me enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Puede ver el show, puede ver de todo, pero no verá presencia de Dios. Aleluya, pero la palabra enseña que la iglesia es primitiva. Dice la palabra así a Dios, milagros extraordinarios, milagros poderosos por manos de los apóstoles. Aleluya, la gente se convertía de veras, la gente se convertía de verdad. Aleluya, la gente tenía de veras un encuentro personal con Cristo. Un día se encontró Saulo de Tarso con Jesús y oía una voz que le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Para que alguien se convirtiera de la talla de Pablo, eso era difícil. Aleluya, pero cuando el hombre tiene un choque con el Cristo resucitado, hasta las piedras son transformadas. A su nombre y gloria, cuantos han tenido ese encuentro con Jesús, cuantos a que han tenido ya ese encuentro con Jesús. Entonces tu vida, aleluya, debe de ser como cuando Jacob fue un encuentro con Dios allá en Benjen. Jacob jamás volvió a ser el mismo. Él fue diferente. Entonces, si nosotros queremos ser una iglesia saludable, gloria al Señor, debemos identificar primero aquello que no permite que una iglesia sea saludable. Yo quiero decirte que dentro de la iglesia del Señor, aquí podemos haber 200, 300 personas, pero no todas las iglesias de Dios. Aleluya, estamos en el mismo lugar de cuatro paredes, pero dice la palabra, conoce al Señor a los que son suyos. Y apártase de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre del Señor. A la gente que me dice, ¿cuánto espera la venida de Cristo? Todo el mundo levantamos la mano, pero la gente no se quiere apartar del pecado. La gente sigue hablando mal vocabulario. La gente sigue dando mal testigos, siento a Dios aquí. La gente sigue, la gente sigue de peñonera. La gente sigue siendo rebelde, pero así no se entra al cielo. Por eso hoy la palabra del Señor me enseña. Aleluya, yo lo salgo de memoria. Que de manera, de modo que seguro que es Cristo. Dice la palabra que nueva criatura es. Dice la palabra que las cosas viejas. Las cosas viejas. Y es aquí todas son hechas nuevas. Dice que todo esto es para que nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. En vida nueva. Pero mira, un consuelo para los pastores. Aún la iglesia de Cristo. El Señor dijo algo. Ya vosotros están limpios por la palabra que les he hablado. Pero le dice el Señor a su iglesia. El maestro, el pastor de pastores. Aunque no todos están limpios aquí. Porque sabían que había un Judas en medio de la iglesia. Una vez prediqué un mensaje que se llamaba Judas está vivo. Y le prediqué un, y un varón se enojó conmigo. Y yo no sabía que el mensaje estaba rebotando ahí. Y prediqué ese mensaje, Judas está vivo. Gloria al Señor. Y después lo llamé, me dijo el Señor, llámalo. Aleluya. Y le dije, dice el Señor, viene el día. Donde te veo en un cuarto llorando lágrimas, rodeado. Aleluya. Y ya rechazó esa palabra. Y como en los quince días. Estaba en el quebranto. Se descuidó. En el área. Cayó como Judas cayó también por avaricia al dinero. Aleluya. Cuánto salaba el nombre del Señor. Jesús habló de limpieza. En el capítulo quince. Versículo tres de Juan. Le dice. Ya vosotros está limpio. Pero aquel que tiene fruto. Mi padre lo limpiará más. Para que lleve más fruto. Porque el resto de glorificado a mi padre. El que lleve mucho fruto. Una iglesia saludable. Da fruto para Dios. Yo te pregunto. ¿Cuál es el fruto que tú estás dando? ¿Cuál es el fruto que tú estás dando en la iglesia? ¿Cuántos salaban al Señor? ¿Cuántas almas tú has ganado para Cristo? Aleluya. ¿A cuántos tú has evangelizado? La gente diciendo. Este es el trabajo del pastor. ¿Quién te dijo a ti esa mentira? ¿Alguien puede hablar a la señora? El Señor habló que había también cizalla. Los pastores le dijeron. Que había cizalla dentro de la iglesia del Señor. Y mira que la cizalla alaba igual que el trigo. La cizalla se viste igual que el trigo. La cizalla hace todo lo que el trigo hace. La diferencia es cuando hay que dar fruto. Es que la cizalla no da fruto. Pero el trigo sí da fruto. ¿Cuánto trigo hay aquí? La cizalla está diciendo. Es que tú no necesitas congregarte todos los días, hermano. Es más, yo estoy mejor que tú que te congregas. Es ese santo. Y te dice, mira, aquí no hay necesidad de dar tu tiempo. Aquí no hay necesidad. Aquí la palabra no te dice que es por tristeza, por necesidad. Aquí es porque nosotros amamos a Dios. Y porque nos amamos primero. ¿Cuántos amamos al Señor? Es que la gente quiere hacer el evangelio de su manera. La gente interpreta las cosas a su conveniencia. A como le gusta. Aleluya. ¿Puedo seguir? ¿Cuántos alaban al Señor? Y el Señor dijo, arrancamos los discípulos y dijeron, arrancamos la cizalla, maestro. ¿Y qué dijo el Señor? No, no, no. Ten que irle a decir. Dejalo tranquilo. Porque viene el tiempo donde se va a arrancar la cizaña y el trigo. Pero la diferencia va a ser que las cizañas lo van a atar en manojo y le van a echar al fuego. Pero el trigo lo van a echar en el glanero. ¿Cuántos alaban al Señor? Oye, le dicen antes alabanza, que se oye por ahí el trigo solo. ¿Cuántos alaban al glanero? El problema es que si tú arrancas la cizaña, el peligro es que se arranque el trigo también. Pero hay otro problema. Cuando tú miras ahí la maleza, con una matita que sale ahí en el pasto, te está amenazando en dañarte todo, todo el pasto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo arrancamos o lo dejamos? ¿Qué difícil es? ¿Qué difícil es? Porque si tú sabes que vas a arrancar la cizaña, puede haber tres trigos nuevos que están alrededor que lo van a arrancar también. Entonces Dios dice, no, déjalo. Porque ahí Dios también está formando carácter en nosotros. Porque Dios es así. Entonces, había judas, han existido judas en la iglesia del Señor. Gálatas 2.4 dice que también Pablo había padecido de falsos hermanos. ¿Usted cree que hay falsos hermanos hoy en día? Falsos hermanos. No solo aquí en el tiempo. El falso hermano te abraza, te da besos, te invita a comerse, es posible. Pero cuando tú das la vuelta, te estás criticando. Conoce, dile a alguien, conoce quién es falso y quién es verdadero. Tú tienes que identificar lo falso y lo verdadero hoy en día. Pero hay un pueblo aquí que se guarda para el Señor. Hay un pueblo aquí que se ha determinado a terminar esta carrera hasta que Cristo venga. Hay un pueblo que está determinado aquí a agradar a Dios. En medio de cualquier circunstancia. No lo detuvo Tommy Nighting. No lo detuvo ninguna en el invierno. A ver, me dijo una persona hace algunos años en el ministerio. Hermano pastor, quiero decirle que con mucha tristeza, ahora que viene el invierno, yo ya no voy a poder venir a la iglesia. Porque es que a mí me da miedo manejarla en la nieve. Le dije, qué lástima que ella no va a ir a la Walmart. Y qué lástima entonces que ella no va a ir tampoco al trabajo. Qué lástima que ella no va a salir en todo el invierno. Y se le quedó mirando. Le dije, no, yo le dije a la iglesia. Entonces, entonces, ¿cómo tú estás viendo el evangelio? ¿Cuál es la necesidad más grande aquí? ¿Adorar y servir a Dios o la guarda? ¿Cuántos palabras del Señor? Eso depende de cómo tú estés tomando el evangelio. Amén. ¿Cuántos palabras del Señor? Eso depende de cómo tú hayas tenido un nuevo nacimiento. Aleluya. Pero a mí la palabra del Señor me enseña. Desde el libro de los salvos dice una cosa. Yo he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová. Solo los domingos. Todos los días de mi vida. Pero mira qué problema. A veces se cancela el culto. Y entonces los que no se congregan tienen el culto. En la pandemia la gente decía. Pastor, ¿y cuándo van a abrir la iglesia? Yo quiero la iglesia. Yo no espero la hora para entrar a un santo a la iglesia. Y se abrió la iglesia. Y los ingratos no aparecieron. Otra hermana me dice. ¿Cómo es que se va a cerrar la iglesia, hermano, un día? Yo estoy triste porque se va a cerrar la iglesia. Y a la semana me dice el pastor. Le digo que le estoy diciendo que me voy a ir un mes de vacación. Mira cómo la gente juega a veces con... Está abierto todos los días el servicio. No llega. Y cuando por motivo de que hay problema con la nieve, con X razón. No hay servicio. Hermano, no hay culto. Hoy quería llegar. Aquí estoy en la puerta del templo esperando que abren. Porque no llegan cuando hay culto. Está como upside down. Está como backwards. Está lo de arriba para abajo y está al revés todo. Ojalá van a que lo que sea. Voy a ser mejor porque algunos se pusieron así ahí. Dentro de la iglesia hay gente que no recoge, sino que desparraba. Y ese es un problema para que haya iglesia saludable. El hermano es de Evangelizando y se gana tres almas para Cristo. Pero viene el chismoso. Y aquí no voy a pedir ayuda de nadie porque alguien se puede enojar. Pero el chismoso es el primero que le cae encima a los nuevos convertidos y los amanecen. Miren, para empezar, usted aquí no le haga caso al pastor. Él no es de su papá ni de su mamá. Ah, de llaneros, solitarios. Es que es como que yo te diga, ¿tú quieres que tus hijos te hagan caso o no? Vuelva a ser el padre que no va a querer que sus hijos estén sujetos a él. Todo padre. Y el hijo que no va a hacer la corrección. Allá de las calles perdidos. O están en una cárcel y la policía es lo que le están enseñando. Y de la misma forma dentro de la iglesia del Señor. Mire qué problema, porque aquí no nos conocemos nosotros. Pero Dios nos reunió de algún punto de la tierra. Para que Dios nos hable y nos muestra el camino por donde debemos caminar. Aleluya. Otro se goza. Entonces yo digo, el que no es contra mí, el que es conmigo, recogí. El que no es conmigo, desparramo. Pregúntale a alguien, ¿tú recoges o estás desparramando? Porque hay gente que no va a animar a otro, más a menos los anda desanimando. ¿Cuántos se la van a hacer? El hermano y yo le dicen, no, es que el hermano me dijo esto y esto. A veces la gente nueva llega a las iglesias y son los primeros que los andan metiendo en los problemas que ya están dentro de la iglesia. Yo creo que en esto, nosotros estamos sabedores de lo que estamos hablando. Han habido falsos maestros. Han habido falsos maestros, han habido falsos líderes. Han habido falsos profetas desde el antiguo tiempo. Han habido, aleluya, casos dentro de las iglesias que han afectado el crecimiento como lo era el caso de la iglesia de Corinto. Que Pablo, tan molesto, le dice, ¿cómo que ustedes no han podido juzgar un caso de inmoralidad del cual el hijo le había quitado la mujer a su propio padre? Entonces, estos son casos que se dan dentro de la iglesia que muchas veces uno tiene que confrontarlos. Porque aquí hay un problema, o agrada a nosotros o agrada a Dios. Pero Elizabeth dio el problema porque él no quería meterle o señalarle el pecado a los hijos. Y eso le costó el llamado a Elí. Porque los hijos de Elí dormían con la docela del templo. Fornicaban, tenían ya a su mujer embarazada ahí, ovni. Y fines. Pero le traían la queja a Elí. Y Elí decía, pero hijitos, ¿qué es esto que yo oigo? Esto no debe de ser así. Pero nunca hubo una corrección de parte de Elí. Y eso le costó el ministerio. Hombre, eso no es fácil. Eso no es fácil. Meter a la familia al arca no es fácil. Aleluya, ¿cuántos se daban a la gloria del Señor? ¿Quién puede daban su nombre? Entonces, la palabra nos dice. Había un problema de sometimiento y por eso el apóstol enseña a la iglesia y le dice, someteos unos a otros. ¿Cuántos se someten aquí unos a otros? Los hijos se someten a los padres. Amén. La esposa se somete al esposo. Ese es el orden de Dios. Aleluya. El pastor se somete a los líderes y aunque es la autoridad dentro de la iglesia. Acógelo a su nombre. Por eso la palabra del Señor dice, someteos los unos a los otros. Pero, si usted no se somete a nadie, ni al supervisor se somete. Y tiene un momento. ¿Y por qué no me dan un momento? Porque no se somete. No obedece. La regla. Gloria al Señor. ¿Y por qué a mí no me dan privilegio en la iglesia? Pues no se somete. Hay ayuno o no llega el ayuno. Se congrega una vez al mes. Pero no da su tiempo ni se sorprende. Le está dando un pésimo testimonio en el trabajo, en el cuello. Pero es la mamacía. Y después todavía dice, ¿por qué no me dan privilegio? ¿Cuánto es la mamacía? Gloria al Señor. El silencio. Vamos a la introducción. Vamos a la introducción. Gloria al Señor. Aleluya. A su nombre y gloria. Ha habido gente como Hermineo y Fileto que trastornaban la fe de muchos. Dentro de la iglesia del Señor. Hay una doctrina media rara por ahí. Aleluya. Aleluya. Por eso que toda reunión dentro de la iglesia del Señor debe ser notificada al pastor. Porque el pastor debe saber lo que está pasando dentro de la congregación. Porque el pastor es responsable de lo que está pasando en la obra. Aleluya. Había gente dentro de la congregación que decía, ¿por qué tú tienes que decirle, pastor? Tú no tienes que decirle nada. Bueno, tú puedes hacer lo que tú quieras en tu casa. Pero de esa puerta para acá, aquí hay un responsable. Y cuando el Señor escribe en las siete iglesias, le dice, escribe. ¿A quién le dice? A las siete iglesias de Apocalipsia. ¿A quién le dice? Escríbele al diálogo. ¿O a quién le dice? Escríbele al ángel de la iglesia, Éfeso. Escríbele al ángel de la iglesia, Filadelfia, Bérgamo, Teatira, Sardis, la Odisea. Aleluya. Escríbele. ¿Por qué? Porque él era el responsable, el candelero que estaba allí. Ores, ¿cuántos oran por los pastores? ¿Cuántos oran por los pastores? ¿Pocos aménes? Gloria al nombre del Señor. Dice, y su palabra calcomerá como gangrena, de los cuales son emineo y fileto, que se deviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Entonces, para salir de esto y entrar a los elementos, que son 17 puntos, por lo menos, los que tengo aquí. De lo que conforma una iglesia saludable. Pero estamos arrancando la cesárea de alguna forma. Pero dentro de la iglesia del Señor había ese problema. El Señor le enseñó este problema a la iglesia de Efesón. Más tarde, le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que tienes a esa mujer que se dice profetiza, que se llama Yesabel, el cual le enseña y seduce a mi ciego a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El cual yo aborrecio, el Señor le está hablando. La iglesia le dice a ese calor, aleluya, tú no sabes que tú eres un tibio, pobre, ciego y desnudo. Está bien la iglesia, está bien una decadencia. Pero vamos a dejar el paso allá entonces. Nos vamos a trasladar al 2023. Nos vamos a trasladar en el mes de septiembre. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo está la iglesia después de dos mil años? Aleluya, en estos días. Porque el Señor no viene por otra iglesia. El Señor viene por la iglesia que Él dejó cuando Él se fue al cielo. Viene por esa iglesia. ¿Cuáles son? Aleluya, ¿cuáles son las expectativas del Señor para su iglesia? ¿Cuáles son? Porque iglesia por allá, iglesia por allá, iglesia por allá, todo el mundo. Anoche decía, todo el mundo se llama cristiano. Los brujos se llaman cristiano. Me encontré, lleva con mi hijo el otro día en un restaurante ahí. Entramos y me dijo, mira, quiero pasar a comer ahí, bueno, pasemos pues. Pasamos. Y estaba la señora ahí a nuestro lado, se volteó y me dijo, oh, no soy. Me escuchó platicar de la iglesia. ¿Tú eres cristiano? Sí. Y tú, ¿quién? Me dijo, yo soy profeta. ¡Wow! Yo soy profeta. ¿Y a qué iglesia te congrego? Yo no me congrego en ninguna iglesia. Yo me conecto con el sol y la luna y las estrellas. El señor reprenda al tía. El señor no se le escribió como bruto. Y le empecé a hablar de la sangre de Cristo. Le empecé a hablar del sacrificio de Jesús. Le empecé a hablar que había necesidad de un arrepentimiento. ¡Aleluya! Entonces, mira, porque la religión, eso es lo que hace la religión. Entonces, Dios los de ustedes va a andar así con la yoga. ¡Aleluya! Bien concentrado. Dejando la mente en blanco, muchos se remonean por eso. ¡Gloria! Mucho menos que le lean la mano, mejor que le lean las cartas paulinas. ¡Aleluya! Que le lean la Biblia mejor. Aquí en la iglesia. Sí, porque hay creyentes que todavía están mirando allá que le lean las cartas. ¡Vaya! ¡Glito Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! O todavía está mirando el horóscopo. Tú tienes que ver lo que es aquí la palabra del Señor te enseña. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira, yo sé que hay buenos predicadores en internet. Yo sé que hay ministros de Dios que guardan su testimonio. Yo sé de gente de Dios que es sana doctrina. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero yo no recomiendo que ningún miembro tenga pastores por internet. Porque cuando tú tienes dolor de cabeza, en los pastores de internet no van a venir a orar por ti. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese problema es que la iglesia no tiene salud porque tiene esos problemas adentro. ¡Bendito Dios a mi luchado! ¡Aleluya! ¡Bendito Dios a mi luchado! ¡Le está mandando cinco estrellas! ¡Más de estrellas! ¡Más de estrellas! ¡Más de estrellas! ¡Más de estrellas! ¡El estrellado va a quedar! ¡Aleluya! Y la predica del pastor ni siquiera un laito. ¡Usted puede irnos de casa! Porque usted conoce y da testimonio de su pastor. Es más, yo le digo a la gente que llega a la iglesia. Mira, conoce quién soy yo. Conoce quién es mi esposa. Conoce quién es suyo. ¿Qué clase de doctrina predicamos aquí? Porque la gente llega a la iglesia. Me gusta. ¿Tú estás bien? Descanean al pastor. Me cae más o menos bien la pastora. ¿Quién te dijo que eso sería el inicio? Aquí al revés tiene que ser que cuando tú entras por la puerta, te escanea el Espíritu Santo. ¡Bien! Así es. ¿Cuántos horas van a volver a ser? ¡Bien! Aquí es al revés. Aquí no es, aquí no es en qué me van a servir. Aquí. Sino aquí es en qué puedo servir. ¡Bien! ¿Entendió? Aquí no es cómo me pueden ayudar, aunque es parte de la iglesia. Pero la idea aquí es que diga, bueno, ¿en qué puedo servir? ¿Cuál fue la expresión del apóstol Pablo en su conversión? ¿Qué quiere mi Señor que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Dígale al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque la gente hoy en día no quiere hacer nada. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No quiere hacer nada. ¡Aleluya! 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 ¡Por el gran de Dios! Dice la palabra que vendrían días en los cuales la gente se amontonarían maestros de acuerdo a su propia concupiscencia. ¡Aleluya! Que les prediquen lo que a ellos les gusta. ¡Aleluya! No se puede ver en una iglesia saludable en la iglesia. Así no puede ver. Y yo a veces he predicado esta palabra en la iglesia. Y digo a los hermanos que ellos son testigos que predicamos esta palabra. Y digo, mira, si esto me va a costar a mí la carne asada, gloria a Dios. Porque cuando uno le predica la palabra en la iglesia, mira, invitan a fulano estar, a fulano estar, a fulano estar, pero aquel que ha llegado el pastor no lo invite porque le va a contar todo. ¡Aleluya! 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 Eso me late, como dijo un predicador, a cacho quemado. ¡Aleluya! Eso me parece sospechoso. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Aleluya! Entonces, ahora vamos con las características de la iglesia, de una iglesia sana. ¿Cuántos alaban a la gloria al Señor? ¡Bien! Número uno, gloria al Señor. ¿Vamos a comenzar la enseñanza o nos vamos? ¡Bien! Pero número uno, la iglesia saludable, su fe la tiene fundada en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Cree en su muerte, su resurrección, aleluya, en su retorno, aleluya, en la concepción del Espíritu Santo. Cree que murió, pero también en el tercer día resucitó y se presentó a más de 500 hermanos. ¡Aleluya! Y la iglesia lo vio ascender en los cielos, a sentarse a la diestra del Padre. ¡Bien! ¡Bien! Ese es tu fe, esa es tu fe, esa es nuestra fe. ¡Bien! 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 Ese es uno de los, aleluya, una de las diferencias, aleluya, de las que se dicen religiones en el mundo. ¡Bien! Una de mis niñas en la escuela, le estaban enseñando diferentes tipos de religiones, lo que le enseñan a los niños. Y le preguntó a ella, a una niña, le dijo, ¿en qué tú crees? Y le dijo, pues yo creo en Jesús. Y le dijo a la niña, y tú, los niños, ¿y tú es el que crees? Y le dijo a la otra niña, pues yo creo en un hombre que murió, pero que está muerto en una cajita. O sea que el fundador de ese movimiento está enterrado ahí todavía. No hay ni polvo. Otro dice, no, yo, el budismo. El shintoísmo. El islamismo y todo lo que hay por ahí. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. Pero allá en Jerusalén hay una tumba, ¿verdad? Que ya han puesto un rótulo la gente que hace fila del mundo entero. Van y dicen, solo para ver ese rótulo que dice, no está aquí, ha resucitado. ¡Aleluya! La tumba está vacía. La tumba está vacía. La tumba está vacía. Ponte de primera de gloria el que se levantó en el semilla. La tumba está vacía. Se levantó entre los muertos. Y aseguró tu salvación. Y te aseguró que después de esta vida hay una eternidad con Cristo. ¡Aleluya! Y él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más llanto, ni dolor, ni enfermedad. Porque el cordero enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¡Aleluya! 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 Cuando se levanten las puertas del infierno, no prevalecerán ningún señor contra la iglesia. No va a prevalecer ni los brujos, ni los hechiceros, ni los adivinos, ni los agoreros. Porque mayor es el que está contigo. Los emperadores romanos pensaban acabar con el mensaje. Acabaron con el mensajero. Pero el mensaje se seguía multiplicando. El apóstol Pablo decía, más la palabra del Señor, no está presa. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tu mirada tiene que estar arriba, no cielo. De donde esperamos a nuestro Salvador. De donde esperamos nuestro Redentor. ¡Aleluya! Te doy 30 segundos para que alabes al Señor en tus palabras. Y levante tus manos y digas a Dios, gracias. Gracias, jóvenes que están adorando a Dios. Jóvenes, si se puede, jóvenes. Si se puede. Os alabamos a otros jóvenes, dice el apóstol Juan. Porque habéis vencido al maligno. Los jóvenes que están aquí adorando a Dios, están dando testimonio. A otros jóvenes, diciendo, si se puede. Gracias, Espíritu Santo. Pueden tomar sus lugares, pero no dejen de esa alabanza al Señor. ¡Aleluya! Segundo punto. ¡Aleluya! 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 Una iglesia saludable es una iglesia que predica la palabra. ¡Aleluya! 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 Anoche estaba predicando que la gente se... ¡Aleluya! Suelta la mejor ofrenda al predicador que le dice... ¡Mis siervos, mis siervas y con tres mujeres! ¡Aleluya! En lugar de decirle, arrepiéntete. Y lo voy a hacer hasta ministerio a la gente. ¡Aleluya! Uno va a decirle, lo que la palabra del Señor dice, si no te arrepientes, no haberán tiempos de refrigerio. ¡Aleluya! Entonces la iglesia saludable predica la palabra. ¡Aleluya! Y el apóstol Pablo decía por el Espíritu Santo, cuídate de las fábulas, cuídate de los cuentos. Cuídate de cuanta historia. ¿Sabe por qué es importante cuando una iglesia predica la palabra? Es porque aquí está fundada nuestra fe. ¡Aleluya! Y la palabra tiene el poder para romper cualquier esquema del día. ¡Aleluya! Dice la palabra, se ve que por la palabra echaba fuera a los demonios. ¡Aleluya! Por eso el centurión dijo, no necesitas venir a mi casa, solo diga la palabra y será hecho. ¡Aleluya! Cristo era la palabra caminando. ¡Aleluya! La palabra caminando. Abunden vuestros corazones la palabra. La palabra no adulterada. La palabra tiene que ser sólida. ¡Aleluya! Bueno, pero vamos a ver aquí. ¿A cuántos aquí? Porque había un problema en la iglesia de los hermanos convertidos del judaísmo, en la iglesia de los hebreos. Y la carta a los hebreos, dice, porque después de tanto tiempo todavía hay necesidad que se les vuelva a decir cuáles son los rudimentos. ¡Aleluya! Y todavía tiene necesidad de que les dé leche y no les dé comida sólida. ¡Santo! ¿A cuánto aquí les gusta la comida sólida? ¡Aleluya! ¡Aleluya! O carnita molida así con cucharita. ¡Aleluya! 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 Si los baby le dan esa comida. ¡Aleluya! Y hay creyentes que todavía como con 50, 60 mil años de ser cristiano, parecen de los saudios. ¡Aleluya! Todavía quiere que les esté dando bocaditos. ¡Aleluya! ¿Cuánto alabarín lo vio de ser? ¡Aleluya! Mira, yo me estoy predicando aquí una palabra sólida. ¡Aleluya! Una palabra sólida. ¡Aleluya! La palabra sólida se siente el golpe, pero pertenefica. ¡Aleluya! Te trae salud. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Enseña la palabra. Y esta es la forma para ser una iglesia sólida. Creyentes serios. ¡Aleluya! No serios que usted va a andar enojado así como con cara de limón, ¿no? Sino que es sólido. Sabe lo que hace. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aquí está la palabra, el manual para la familia, los hijos. Cómo ser un buen esposo. A veces uno gasta, manda una ofrenda de 50 dólares para decirle 7 pasos cómo ser un buen esposo. ¡Santo! Y compra el libro y sigue siendo el mismo. ¡Gloria! Quince pasos para ser una buena esposa. Yo compré el libro y ahí este libro uno lo lee. ¡Santo! Y seguimos iguales. ¡Santo! Veinte pasos para ser cómo educar a los hijos. Y aquí está la palabra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sencillo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra y te vaya bien. ¡Santo! Y seas prosperado. ¡Gloria! 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 Digo hoy, estarás también en los dinteles de tu casa. Hoy Jehová te pone la vida y la muerte. Escoge hoy la vida para que te vaya bien. ¡Aleluya! A Josué le dijeron, ¡Aleluya! Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces hará prosperar tu camino y todo, dígalo conmigo, todo, dígalo otra vez, todo te saldrá bien. El pollo guisado, te va a salir bien. ¡Gloria! Antes de desobediencia, te quema todo, en el agua. ¡Aleluya! ¡Santo! Nosotros queremos someter hijos a veces, buenos hijos, pero nosotros no nos sometemos a la palabra. ¡Gloria! No nos sometemos al pastor, no nos sometemos al líder allá en el trabajo. No nos sometemos ni al gato. ¡Gloria! Ni el gato se somete a la casa. ¡Gloria a Jesús! El perro, nada, todo el mundo. No se sujeta nada a nadie. Falto del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice que es mansedumbre. ¡Aleluya! Y temblanza hacia Dios. ¡Gloria a Jesús! Contra tales cosas no hay ley. ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! El capítulo número 3, mantiene la sana doctrina. ¡Aleluya! Mantiene la sana doctrina. ¡Aleluya! Dile a alguien, mantén la sana doctrina. Lo que te han enseñado, lo que oíste y viste y aprendiste de mí, eso. Eso hay que poner por obra, decía Pablo a Timoteo. Porque hay doctrinas medias raras ahora. ¿Qué doctrinas hay ahora en día en nuestros medios? ¿Qué doctrinas? ¡Aleluya! Le enseñan a la mujer a rebelarse contra el hombre. Te empodera para no obedecer al hombre. ¿Quién te ha dicho eso? ¡Aleluya! ¡Bendito Dios! ¡Aleluya! Hay un problema. Pero bueno, vamos a ir de paso, eso ya lo conocemos. Mantén la forma de las sanas palabras. De la sana doctrina. ¡Aleluya! La forma de las sanas palabras no cambia de tono. Primera Timoteo 6.3 No cambia de tono. Lo que dije al principio. Al pecado le llama pecado. Ahora se le cambió, no cometió una faltita. ¿Por qué no le llamamos pecado? ¡Aleluya! Es que el humano se equivocó, ¿sí? Todo el mundo nos equivocamos. Pero si es pecado hay que decirle eso por su nombre. Algo me gusta aquí de este país. Que toda la cosa llama por su nombre. Mira, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y la doctrina que es conforme a la piedad. Es primera de Timoteo 6.3. ¿Cuánto ojalá con la señal? Amén. Bueno. Mira, si alguno enseña otra cosa. Que no. Tú tienes que saber quién tiene sana doctrina. Tienes que saber quién tiene la verdad aquí. Porque todo el mundo dice tener la verdad. Mira, dice y no se conforma a las sanas palabras con la dice que supuestamente grandes revelaciones que hay ahora. Ya no saben ni lo que están leyendo a veces. Entonces, punto número cuatro. Vamos a pasar. Punto número cuatro. Una iglesia saludable. Ora. Una iglesia saludable. Ora. Y un cristiano saludable. Ora. El Señor oró. Cuando se dice vamos a tener matutino hermano cinco de la mañana. Los líderes son los primeros que tienen que estar ahí. Porque tú puedes oír con este micrófono. Yo puedo gritar unas tres horas más. Pero no se trata que tan bonito hablo. Sino que tanto estamos poniendo por obra. Entonces, muchas veces la gente quiere vivir anoche asignaciones, pero no compromisos. Es como cuando alguien dice yo me quiero casar, pero no quiero trabajar. Que la Jane trabaje. ¿Cómo es eso? Porque quieren privilegios, pero no quieren responsabilidades. Y de la iglesia hay privilegios, responsabilidades, obligaciones. ¿Vos nos alabarán la gloria del Señor? Esta es la forma poderosa para ser lleno del Espíritu Santo. Ser una iglesia poderosa. Si nosotros queremos tener cultos avivados. La fórmula es oración. Lo hablaba aquí en la mañana, en el ayuno de los hermanos. El Señor dijo, mi casa. ¿Casa de qué sería llamada? ¿Hay oración ahora en los altares? Andamos corriendo de aquí para allá. Y Dios bendiga a los pastores. Obviamente una iglesia que convierte las almas es porque es una iglesia que está orando. Amén, aleluya. Aleluya. Y la gente dice, pero no hay tiempo. Pero ya pasaron como cinco años y no tiene tiempo. Entonces, ¿cuándo va a tener tiempo? Aleluya. Porque estoy ocupado. Todo el mundo está ocupado. Pero Jesús oraba. Aleluya. El apóstol Pablo oraba. Santo. David oraba. Todo el mundo que ha sido un hombre de Dios. Una gente de Dios ha llevado una vida de oración. Punto número cinco. Una iglesia saludable evangeliza. ¿Cuánto de los que estamos aquí en lo que va del año en estos nueve meses? ¿Cuántas personas usted ha evangelizado? Si la iglesia no evangeliza, dijo alguien, no tiene razón de existir. Porque la iglesia era responsable de ser la portadora de las buenas nuevas. Y si era el perdido, Cristo sana. Cristo salva. Cristo viene. Aprende usted que. La iglesia era responsable de evangelizar. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Aquí no solo dicen líderes. Aquí no solo dicen pastores. Aquí el llamado es generalizado a la iglesia. Santo. Aleluya. ¿Cuántas almas tú te has ganado desde que te convertiste a Cristo? Bendito Dios. Aleluya. ¿Cuántas almas? Grande de Jehová. Bueno, ¿cuánto has sacado de la iglesia, pues? Aleluya. 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 Se ha sacado como 10, pero no se ha convertido en nadie. ¿Por qué se fue el hermano de la iglesia? Aleluya. Porque el hermano lo metieron en un chisme por ahí, en un chambre, por ahí, como dicen. Santo. La iglesia está evangelizando. La iglesia está haciendo luz. La iglesia saludable cumple la gran comisión. La iglesia es la portadora de las buenas nuevas del evangelio. Santo. Salve. Aleluya. Seis. Una iglesia saludable testifica de Jesús. La gente necesita conocer quién es Jesús. Saqueo escuchó que Jesús había de pasar por ahí. Por ese árbol psicómodo. La mujer del flujo de sangre oyó que Jesús iba pasando. Martimeo del ciego escuchó que Jesús iba pasando por ahí. Aleluya. Que hermoso cuando la gente dice, en tal lugar hay una iglesia que ora por los enfermos y se sana. Salve. En tal lugar hay una iglesia que los endemoniados son liberados. Aleluya. En tal lugar hay una iglesia que ora. En tal iglesia, aleluya, hay un avivamiento. Gloria al nombre del Señor. Testifica de Jesús. Si el Señor te sana, aleluya, tú tienes que testificar de Jesús. Aquel ciego de Juan capítulo 9 le decía, ¿Quién fue el que te sanó? Y él decía, pues yo no sé. Si es pecador, yo no lo sé. Si es Jesús, yo no sé. Lo que yo sé que habiendo sido un ciego, ahora veo. Y se fue testificado. El galareno, el Señor lo sanó, lo liberó de las cadenas que tenía. Y el galareno le dice, déjame ir contigo. Y el Señor le dice, no. Vete a los tuyos. Y proclama cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y el galareno, ¿sabe qué pasó con el galareno? Diga conmigo, ¿qué pasó con el galareno? Se convirtió en un evangelista. Dice la palabra que fue y predicó a Decapolis. Fue y predicó a 10 ciudades. ¿Qué pasó con la mujer samaritana? Con un récord pésimo. Aleluya. Fue y predicó a los samaritanos. Muchos samaritanos creyeron en ella. Por la palabra de ella. Y ella misma hizo una cruzada con Jesús. Y Jesús llegó a Samaria. Y cuando él llega a Jesús le dicen a la mujer. Wow, mujer. Ya no creemos por lo que tú dices. Sino por lo que estamos viendo. Y gran multitud de samaritanos creyeron en él. ¿Por qué? Porque había una mujer que testificó de Jesús. Si el Señor te ha sanado a ti el dolor de cabeza, testifica. Si el Señor te dio a ti los documentos que están en este país, testifica eso. Que pasamos orando como 5 años. Cuando el Señor hace el milagro, nadie dice nada. Bendito Dios. Se queda con la bendición ahí. Que nadie sepa. Tenían un buen cheque para decir. Testifícalo. Aleluya. Todo lo que el Señor. ¿Sabía usted que eso es robarle la gloria al Señor? Cuando la gente no testifica de Jesús. El Señor decía. Ve y anuncia. A los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Aleluya. Una iglesia saludable. Tiene continuamente nuevos convertidos. Hechos 2.47 dice. Que el Señor añadía a la iglesia cada día. Los que habían de ser santos. Nosotros predicamos la verdad del Señor. Y el Señor convierte en la salva. Aleluya. Y punto número 8. También con la iglesia saludable. Disipula a otros. Y aquí podríamos pasar toda la tarde. Pero el Señor dijo. Ir y hacer discípulos. A las naciones. Pero eso le podría decir a usted. Que solamente es el principio. Podríamos decir de esta fiesta espiritual. Porque el asunto es que. Dios bendiga a aquellos pastores. Que están enseñando la verdad de Dios. Y estos puntos que hemos aquí mencionado. Pero hay un problema cuando. Se enseña la gracia de Dios a manera de libertinaje. Entonces hay una mala formación de discípulos. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es aquel que está dispuesto a obedecer. Aleluya. La enseñanza. Los modales o el ejemplo de alguien. Como su maestro. Está dispuesto a aprender. Está dispuesto a ser como su maestro. Aleluya. Y en esto la iglesia debe de saber que esta. La primera gran comisión es. Predicar el evangelio a toda criatura. Y la segunda gran comisión es. A ser discípulos a las naciones. Dile a alguien. Tenemos que ser discípulos. Pero. Dígale. Pero buenos discípulos. Porque el nuevo convertido va a aprender de nosotros. Si. Mira. Decía el otro día. Que el nuevo convertido. Aprende de nosotros. Si nosotros vamos como 50 veces al baño. El nuevo convertido se queda mirando. No sé qué puedo. Si el nuevo convertido. Mira. Que tú eres irreverente. Tú y yo lo estamos siendo el modelo. Para formar malos discípulos. Porque aquellos que nos están observando. Están mirándonos a nosotros. Bendito Dios. Y empezando por ese testimonio. Es que. Aleluya. Hay malos discípulos. Entonces. ¿Cómo ser un buen. Un buen discípulo. Obviamente necesitamos. De gente que se constituya un modelo. El apóstol Pablo. Le dice a Timoteo. Lo que viste. Lo que oíste. Lo que aprendiste de mí. Es tu hacer. Dígale a alguien. Lo que viste de mí. Dígase. Lo que oíste. Lo que tú miras que yo haga. Dígase lo que es alguien. Lo que miras que yo haga. Eso tienes que hacer. Dígale. Por este lado. Dígase a alguien. Aprende de mí. Dígase. Aprende. Aprende de mí. Porque. Porque entonces Pablo dice. Ser invitadores de mí. Como yo de Cristo. Se lo dijo. Aprende como yo soy. Dígale. Se va a meter en problemas. ¿Cómo va a aprender uno de otro. Si no alaba. Aleluya. ¿Cómo va a aprender uno de otro. No se congrega. No aprenda nada de ahí. Aprende de aquel. Aprende de aquel que se constituye un modelo. Aleluya. ¿Cómo? ¿Cómo un miembro. De una iglesia le va a decir a alguien. Hermano. Usted tiene que ser como. Como. Aquí como su servidor. Si no se sujeta. Santo. No se puede. Aleluya. Gloria a Dios. Para no hacer. Más largo. Gloria a Señor. Aunque Pablo dice que hasta la media noche. Alarregó el discurso. Y alguien que estaba dormido. Se cayó de la ventana. Pues antes que se caiga alguien de la ventana. Voy a terminar. Gloria al nombre del Señor. Una iglesia saludable. Aleluya. Tiene. Tiene. Evidencia. De esa. De ser una iglesia. Saludable. Cuando tú miras a la gente. Que se bautiza. Cuando miras a la gente. Que se. Que. Que las parejas. En unión libre. Se casan. Que los jóvenes. Aleluya. No es pecado jóvenes. Que se enamoren de una joven. Gloria al Señor. Pero. Hay un orden. Hay una diferencia. Entre el noviazgo cristiano. Y el noviazgo del mundo. Allá afuera. Tiene como 20 años. Son novios todavía. Viviendo juntos. Pero si tú quieres. Hacer la cosa. Conforme la palabra. Aleluya. Pues hay que decirle al pastor. Mire. Pastora. Pastores. Hay una joven ahí. Que me cae bien. Y pues queremos hablar con los padres. Y nos dan permiso de noviazgo. Quiero ser. Tener un noviazgo cristiano. Quiero casarme. Tener una familia. Todo eso tiene que ver dentro de la iglesia. Porque. Hay gente dentro de la iglesia. Que. Está pidiendo la voluntad del Señor. Después de 20 años. De estar juntos. Tiene como 10 hijos. Estoy pidiendo la dirección a Dios. A ver si esto es la voluntad de Dios. ¿Cuál es eso? What are you talking about? Estoy pidiendo la dirección. Si esta es mi esposa. Decía un hermano por allá. ¿Se imagina eso? Santo eres Dios. Cuanto yo creo que las hermanas están queriendo. Cuidado hermano. No lo vayan a. Aleluya. Colgarlo. Buenito eres Dios. Tiene constantemente busca y llenura del Espíritu Santo. Amén. Tenemos. Tenemos eso. En nuestro medio. Decía a los hermanos el otro día. Cuando en el verano. Se acerca el verano. Se acerca el verano. Y hay bautizos. Ahí vemos la labor de la iglesia. Que hizo durante un año. Si se convirtieron. Aleluya. Si hubieron 10. 10 personas que se bautizaron. La iglesia tiene 50. ¿A cuántas personas toca? Aleluya. Por 50. Bendito Dios. En un año. ¿Cuánto se ganaron? 10 almas. Entre 50. Llega ganancia y es bendición. Pero si cada quien se ganara una alma al año. ¿Cuánto sería? ¿A la vuelta del otro año? 100 personas. Pero en lugar de eso. Hay 30. Y que se fue. Y el hermano tal. Se fue con los mormones. Y el líder tal. Anda con los testigos de Jehová. Que hermosura del líder. Y el músico tal. Anda con un kippah por ahí. Gloria al Señor. Adiós. Nadie. 11 promueve la unidad y el compañerismo. ¿Cuánto promueve la unidad y el compañerismo aquí? Bendito Jesús. Nadie, ¿verdad? Es un problema cuando el grupito de aquí no más allí. El grupito de acá no se iba con el otro grupito de allá. Santo. Porque aquí son los amados amigos del pastor. Y aquí somos los despreciados. Dentro de la iglesia hay gente que es despreciada. Humillados por aquí. Desahuciados también. Se siente la gente a veces. El Señor reprende al diablo. Nosotros somos un cuerpo en Cristo. Tiene entonces, promueve la unidad. Dice el Salmo 133. Mirá cuán bueno. Y qué, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, ¿qué dice? Habitar, vivir los hermanos juntos en armonía. Es como el benoleo. Pero al final el Salmo dice. Porque allí envía. Jehová bendición. Y vida eterna. ¿Cuánto quieren bendición? Mira, en otra palabra está diciendo que allí. Envía Jehová bendición y vida eterna. Es que cuando la gente ve a una iglesia unida. La gente va a decir. Qué bonito cuando. Hay una iglesia aquí unida. Va a decir la gente. Esta sí, verdaderamente. Es una familia. Pero imagínate. Uno viene del mundo allá golpeado. Arrastrado. Despojado. Y llega a la iglesia. Donde supuestamente hay amor. Y en lugar de que hay amor. Aleluya. Sale mordido. Santo. Aleluya. Si yo me equivoqué. Me llevaba mejor con el borracho. Comía mejor en el mismo plato. Santo Cristo. Aleluya. Que en la iglesia. Porque en la iglesia hay mucha indiferencia. Aleluya. Mira. ¿Cuántos son los de aquí de Guatemala? Guatelinda. 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 Panamá. Costa Rica. Nicaragua. A su nombre gloria. Mira. Diferentes culturas. Pero Juan dice. Vi una multitud de ropa blanca. De todas las naciones. De todas las naciones. Vamos a decir. Con palmas en las manos. Alabando al cordero que vive para siempre. En el cielo. Vamos a estar reunidos. Dice. Las pocas se despiden. Que están. Aleluya. El hermano de la alabanza. Aleluya. Dice. Vi una multitud de ropa blanca. Con palmas en las manos. Aleluya. De todas tribus, pueblos, lengua y nación. Que decían. Cordero es digno. De abrir el libro. Y desatarlo. Aleluya. ¿Qué quiere decir? Que el Señor está preparando una iglesia. No para estar dividida de ahí arriba. Me gozo de ver. Una vez más. Este cuerpo de pastores aquí. Que están expresando. Su mutuo apoyo. A esa iglesia. A esta congregación. Iglesia local. No están solos. Aleluya. Hay un pueblo que los ama. Que los amamos. Y Dios bendiga a los pastores. Que hoy que vienen de tres horas. Y no diga al Señor. De hora y media. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Ese es compañerísimo. Y Dios va a enviar a tu iglesia. Bendición divinita. Porque aquí no es solamente decir. Yo amo al hermano. Es lo que dijo el pastor. Mira en cuanto. Todos decimos. Yo soy su amigo hermano. En lo que sea. Pero con la chequera no. Pero cuando alguien te dice. Aquí somos amigos de chequera. Y de tarjeta también. Aleluya. Cuarto jarro del Señor. Aleluya. Esa es una bendición. Esa es la primera vez que el dolor me escucha. Esa tarde vamos a ahorrar. Dándole gracias al Señor. Amén. Cristo viene por una iglesia saludable. Es su cuerpo. Es el cuerpo de Cristo. Aleluya. Aleluya. El Señor dice. Que perseveren. Tal fin. Es que será salvo. Ciertos somos. Señor de tal. Y primeramente. Si habrá. Si hubiera que estar de una persona. Que no ha entregado su vida a Cristo. Y crecer un llamado. El altar está abierto. Y si usted conoce a alguien. Que no conoce de Jesús. Háblele de Cristo. Ahí. Testifíte de Jesús. Cuando hay amigos en nuestro medio. La iglesia local debe de acercarse. Decirle a Dios. Cristo le da. Quiere entregar su corazón a Jesús. La gente va a venir a Cristo. El Señor va a sanar los esperados. El Señor. Es el mismo ayer. Hoy y por siempre. Lo ha cambiado. Yo quiero. Levantar. Hay una damasa en ese. A ti mis manos. Quiero levantar. Levantar. Vamos a ver esa lluvia en el cielo. Hay una presencia. Son maravilloso. Llegas del lugar. Presencia. A los que estamos aquí. A los que estamos aquí. En el cielo. En el cielo. En el cielo. Algo de las hermanas. Para que ese local nos pueda ayudar aquí. Aleluya. Hace una oración. Si alguien. En el cielo. En el cielo. En el cielo. Si alguien. Creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Vámonos. Vamos a ver esa oración. Iglesia. En el cielo. En el cielo. Lo que harás. Lo que harás. Lo que harás. En mi. En el cielo. En el cielo. Recibe. De tu vida. Espíritu Santo. Ver milagro. Espíritu Santo. Sára. Con la dolincia. Con la alocancia. En el cielo. Con la enfermedad. Triniebla. Recibe. Maravilloso. Jesús. Y algo por el cielo. Eso es. Ayuda a esta adora, Dios. Ayuda a toda el Señor. Recibe la pasión nueva. Para ser y si le haga. En la tarde está bien. Por si alguien quiere pasar. Aleluya. Aleluya. Eso es adora, Señor. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti, Jesús. En los ganas de mí. En ti. En ti, Señor. Decide todo.